ven es un viven alfa adonde y por que? ah si, mira para aca vaya, vaya, vaya vaya, vaya, vaya por dios ven, corre esperate, esperate, lo tengo todo controlado lo tengo todo controlado, lo tengo todo controlado no tienes controlado nada ya lo se que no tengo controlado, dejame que me lo crea no, no tengo nada controlado, no tengo nada controlado no tengo nada controlado hey, muy buenas a todos, que tal, muy bienvenidos a mi canal bienvenidos, ahora que he venido de nuevo a la prisión, continuamos con esta serie es que he grabado 3 veces en el principio del vídeo es imposible con Kenia haciendo tonterías es verdad, es complicado vale, me entiende que estás más que acostumbrado no puede ser que te distraigas por eso no lo se, osea es complicado, bueno Kenia escúchame, el objetivo del día es no investigar cosas y no perderlas vale, osea, no tenemos que perder ningún dinero, oye, que no, no vale que me digas es verdad Kenia, no fue por tu culpa ha pasado sin más y después mira, no te he hecho en cara no te he hecho en cara, te estoy diciendo que hay que tener cuidado vale, osea, vamos a tener cuidadito con lo que pasa y lo que sucede pero que yo no, que ni cuidado ni cuidado que no creo que no he hecho... oye, mío esto es una asesina psicópatía, mira, mira así, pánico jajajaja jajajaja vale, pues vamos a ver ahora va a estar todo el día con la motosierra cuidadito cuando te tardas con la motosierra que complicado a ver hace ya unos cuantos episodios domesticamos un Willyreino, recordaos que nos costó la misma vida pero ahora hay Willyreino mucho mejores entonces he pensado que realmente Willyreino 0, tenemos un 700 pero ahora realmente pueden llegar a salir 900 y además tenemos controlado donde salen así que más o menos podemos intentar podemos intentar ver a ver si podemos domesticar uno mejor así que nada, vamos a salir con Kenia llevo aquí a Kenia y nos la llevamos a domesticar a ver Willyreino, vale y por qué te la llevas así, porque no me fío de Kenia un pelo y como iba a darme por saco con un unicornio pues ala, a pastar a ver igual si yo no mato ningún bicho ¿como? casi yo no mato ningún dino pero si tú no lo matas me has dicho si fue mala suerte fue mala suerte, osea técnicamente no fuiste tú, con lo cual no pasa nada ahí ha salido algo ¿qué es lo que ha salido hoy? titán del bosque pero te podría haber pasado a ti a mí me pasó, de hecho, en un vídeo osea me pasó, me reventó con una hostia de un millón, ese que es el saber tu famoso que aquello fue en plan destroy total no, no es un es un dragón, es un boss el que, esa línea es un boss, es un boss, es un boss es un boss, es un boss, es un boss dragón gamma eh, voy, voy, voy no, no, no ya lo sé que no es tan meable, si no quiero domesticarlo es que lo podemos matar 5 millones de vida que tiene vamos, vamos, vamos pero tú no estás enfrentando a eso no, no, la verdad es que no, no tengo ni idea pero vamos a hacerlo del tirón ah, está ahí al lado ostras, pero ¿qué, qué, qué pasa? ¿por qué lo matamos? con un bicho, osea, tú pillas lo de rexi osea, del tirón, ¿sabes? fresquísimo y yo voy con el weaven, claro bueno, y me lo pienso, eh vamos, 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 vamos si nos mató que no, que no tú, además puedes curar el dino tengo trauma ah, tiene 5 millones de vidas vamos lo que tengo es trauma ah, voy a pillar, voy a pillar yo bueno, bueno, espérate hola, tengo una idea, claro ya está, lo tengo pensado voy con el weaven y te llevo en las patas del weaven ¿sabes? es que claro ay, no, ¿sabes? es que con qué voy con el weaven o con el rex que sea más seguro con el weaven, ¿no? no, ¿no, Kenia? sí, voy con el weaven ¿tú ya tienes el tuyo? sí, ¿no? el weaven el dodo rex ¿le has pillado? sí, sí ¿tienes pociones para curarlo? vale es que ese es a ver, ese es el karma lo que pasa es que es un boss que hay que invocarlo y lo que pasa es que ahora salen por el mapa de hecho sale la brumoder el megapithecus la manticore salen todos, ¿sabes? y lo podemos cuidao, cuidao un nombre rojo oficial es de oficial es de oficial es de oficial pero chetao ¿sabes? de 5 millones de vida no está no está a la izquierda estábamos a la izquierda no está no veo el nameplate antes lo voy a nameplate desde lejísimos antes vi el nameplate desde muy lejos, Kenia ya no está ya no está que a ver que estaba estaba más pegado para casa bueno mira en esa dirección derecha derecha vale no ha desaparecido pero es que yo no creo que estaba tú tú cuando me cogiste te fuiste para atrapar al desierto sí, pero un segundo que lo voy a ver voy a ver en el vídeo de donde era vale o sea bueno, espérate viene un weven que me va a tostar el culo tanto a ti como a mí un segundito a mí más ya, ya, por eso sí, 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 sé que a ti te va a tostar el culo directamente es que yo recuerdo que era por esta zona de aquí donde lo hemos visto antes el el dragón, tú oh, pero qué coraje me daría perderlo es que sale, es muy difícil verlo, ¿sabes? o sea, el chance de que salga es muy bajo aunque salen no, gente, pues era aquí era aquí era aquí donde estaba, ¿vale? he repasado el trozo del vídeo y era en esta zona de aquí donde estaba vale aquí por aquí justamente aquí estaba el boss el boss dragón pero ya no tenemos nemplit así que ha desaparecido o ha despauneado o se ha perdido vale, en caso que ya no está vale, pues continuamos con el plan que tenemos previsto vamos a bueno, aquí esto es jauja hay gigantía de bichos que hay aquí pasa que yo iba ahí con el griffin porque era mucho más tal domesticar aquello pero bueno aquí la verdad que es impresionante y vamos a salir por los NPCs no sé cómo se domestican sinceramente o sea, vamos a investigar un poco ¿te pillas un grifo? un momentito que mira las cabras vale, ella va a su bola me voy ya a mi bola ya me buscas tú ahora a ver no, a mí debe nacer pero no sé dónde está no, no, la cabra pues ahora ha muerto vete a saber oh eso pasa por no es que nos hemos distraído es lo que hay pero bueno son las cosas que pasan ahí he hecho un de mero confucio que por ejemplo el confucio pues eh bueno, te vaya yo ¿cómo vamos a ir? que te busque un grifo que pilles el otro grifo alfa, a ver si lo matas no, 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 no consúbete, anda, consúbete ya está venga ya buscamos una estrategia que te ha picado ahora hija que te ha picado está ahí está ahí uy 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 casi casi he hecho el picado encima de él ¿sabes? de hecho un terenodón por el que he pasado por el lado se ha se ha quedado pillado vale, vamos a vamos a probar con las tribus pequeñas vamos a acercarnos a la zona creo que de la playa que es la zona más sencillita y menos vegetación esa es mejor y nada estoy pasándome por aquí porque no me he rendido con el dragón ese pero que va, no está que coraje me ha dado y vamos a ver si lo podemos domesticar es que pues si alguien ha matado 5 millones en tan poquísimo tiempo es el amo, ¿eh? ¿Eso qué es? eso es titán del desierto ¡Uy, tiene una cueva! ¿Eso es titán del desierto? ¿O qué es eso? ¿Una cueva? no, ahí hay flotando que hay un empleo desierto ¿Sí? ¿Ya lo has visto? en mapa ah, vale, ok ¿Qué me han dicho? ah, que hay una cueva sí, hay una cueva hay dos cuevas que cruzan en la cascada pero en la cascada hay cuevas que cruzan el el mapa pero es que es a través de la cascada ya sí pues no huele a cueva pues que poco te gusta investigar jajaja ah, escúchame es que si tengo el objetivo tengo el objetivo de hacer lo que queremos hacer si no, es que hay diferencias o sea, yo me planteo un objetivo lo busco y tú pajarías y te distraes con lo primero es que es igual cualquiera o sea, quiero comprobarlo como se domestica a ver tiene que ser alfa o tiene que ser pone que es pasivo pero sabes lo que vamos a hacer en lugar de pasivo le vamos a pegar un cascazo un cascazo en la cabeza que mierda venga dale si, yo lo veo bien que es eso nooo lo que te ha quitado el confucio que se ha llevado lo que quita los viales 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 ¿sabes? a ver hay nada más voy a comprobar si este tío uy, la ha dejado súper tío te ha gastado no te vas a gastar una flecha para esta, verdad? no ese no es un sí como un castillo que fuerte vale, se cocinan todos vale, se domestican todos me da igual, vale esta la vamos a matar se domestican todos con comida cocinada vale, vamos a la tía para allá ven, viste sube comida cocinada el viales te ha hecho la 13-14 además ese bicho lo detesto porque es que no decir que es como la otra que en cierto modo sabes lo puedes recuperar este no este es en plan eh ahí voy y te fastidia ¿sabes? y te quedas sin él y aunque lo mates te has quedado sin él eso es muy injusto ese bicho de hecho mucho, 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 mucho Uy, pues hace muchísimo tiempo que yo no domesticaba NPCs de este mod porque la última vez fue cuando hice la serie de extinction core eh en Disneyland que lo domestiqué y domestiqué pero eran los de aquí por aquí no hay un NPC por ahí por ahí un NPC y además alfa además es alfa porque ese es el argentino y es alfa como has dicho que se domestica pero que no te he escuchado con carne cocinada hay un NPC alfa hay un NPC alfa por aquí porque ese argentino y ese es alfa el que ha sacado hay un tío hay un tío ¿esto es? Orange Streetman vale, están aquí están aquí ahí hay uno en la piedra esa hay uno ah, mira ese se ha sacado otra argentina quiere ir para acá orange, al alfa 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 pero no tiene el alfa no tiene barra de no, el alfa no se puede tamear el otro si tiene torpor el alfa no es que el alfa no se tamea vale ah, no, lo estoy enseñando estoy, no, espérate estaba mirando el argentavis a ver, espérate dónde está el tío se ha movido hacia abajo 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 está ahí abajo a ver no, no tiene barra de torpor no tiene barra de torpor si, 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 se puede domesticar es decir Orange, alfa, tribe, man tamiable, pasive vale, pero el otro el alfa, el alfa el alfa estaba mirando yo ah, sí vale pues este creo a ver, no me sale barra de torpor es verdad, pero dice que está malo por pasivo vale yo me he cargado me he cargado el alfa no, el argentavis, no no me puede cargar el tío alfa el alfa está aquí el alfa está aquí vale pues venga pues empiezo y cómo se hace pasivo supongo que no hacemos pasivo haciendo el sombrero, sabes ah y cómo se hace el sombrero eh jope más preguntitas en las ases supongo, a ver se hará a ver, no sé, no sé vale, voy a dejarme de aquí un momento que estamos cobrando aquí por un tubo de los argentavis estos pesados oh, yo también estoy cobrando claro que tú estás cobrando estamos cobrando todo tú eres la primera porque aquí está cobrando el griffin, ¿sale? pero yo sé que estás cobrando tú vale, este agente ya lo he dejado atrás, ¿no? sí, ya han pasado a ver, hay unos sombreros que se pueden hacer sí a ver, vamos a mirar los engrams ven que está por aquí el primero es el amarillo, creo mira, aquí está el griffin, el griffin lo podemos hacer encima cuando tú llevas este sombrero diferente correo de la tribu el boss o los cercanos no, bueno no serán no te quieren manía no te quieren pegar vamos a hacerle cal to arms cal to arms tenemos 2 o 3 aquí o 4, ¿eh? o sea, ahí en casa podemos matar muchos alfas como para tener... tampoco, ¿no? a ver, yo me voy a acercar como el que nos quiere la cosa, ¿vale? si grito a ver, la comida escúchame, está pegando algo un tararón alfa te ha dejado el grifo, ¿vale? vale a ver oye, el grifo tiene unos railtech que han sido muy majos vale, la jerky ya está aquí vale, ha salido una argentavia aquí en plan como que no quiere la cosa bueno, te dejo si grito es que ha salido mal, ¿vale? la idea vale vale ¿y yo porque no tengo ahora buffo? vale, no tengo buffo la argentavia si lo tenía ¿dónde estás? ¿dónde estás? hola soy amigo no hay nadie no hay nadie no hay nadie vale, no está el tío está por aquí no está ¿aquí lo que hay? sí, está ahí, está ahí en una piedra está buffo en una piedra espera, ¿que he visto tres huevos de alfa que vuelven? no, nivel bajo nivel 260 ¿dónde? ¿debajo una piedra? ¿a dónde? sí, coge el espaila ¿lo tengo puesto? lo tienes enfrente vale, lo tengo aquí vale, 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 vale tú y yo somos colegas, tío te ha quedado buffo, ¿no? ¿quieres que te ayude? vale pongo comida en el último slot del inventario es verdad, funciona 1,6% por favor, tráeme la comida de carnívoro está en el conejo, ¿vale? vale es 1,6% que me estás contando en el conejo que está en la casa esa es la dirección contraria no volverá, tío me he abandonado aquí no creo que ha sido mala idea que se vaya a ella a buscar la comida no, me has traído el herbívoro el herbívoro no tendría que haberme la traído no, más que la de carnívoro no, bueno, yo no he pensado ya, ya, ya sé que no ya, ya sé, ya no pasa nada a ver uuuh ¿dónde estás? ven para acá, ven para acá hola, colega hola somos amigos, tío somos amigos, claro del tirosis, se doméstica de una ah, sí, señores sí, sí, bueno este es el magnívoro sí, sí a ver, tienes armadura ahí espérate ah, mira pues tengo aquí esta esta le va genial a ver si esto funciona no tenemos que ponerle un nombre ahí guíralo el casco qué le he puesto el casco guíralo le queda fatal, sí como el culo le queda muy mal vamos a subir a niveles eh, bien no hay opciones de interactuar con él no, solamente ese NPC ya está a bien para acá vamos a probarlo hay un dedic colon normal me subete al grifo para pararlo, porfa Si no, va a atacar Grifo también Ahí está A ver, mira, ven Escúchame Pégale a este ¡Oh, Dios! Saca NPCs y todo A mí no ¿Me están pegando a mí los NPCs? No Pues mira, pega bastante Uy, se lo han cargado Vale, guay No está mal Tiene su gracia Oye, vamos a buscar más Me ha gustado esto, ¿no? Parece enanito el lobo Tú, ¿de qué vas? Adentro Vamos a andar Uy, qué compenetración ha sido, ¿eh? O sea, ha sido el tirón Te has cambiado, vamos, de golpe Vale, vamos a ir En la zona del... ¡Eh, y esto! Ay, ¿se ha hecho una casa en la... En la cueva? ¿En la cueva se ha hecho alguna casa? ¿En serio? ¿O qué? ¿Una casa de cueva de recursos o qué? Sí, es que es de recursos, creo A ver, de hecho, aquí hay alguien en la cueva, míralo A ver También se ha hecho aquí una casa dentro de la cueva Y yo en NPC, a ver si se ha asustado ¡Ah! Lo puedo aquí en Wanderer, ¿no? El NPC, el tipo pegándole boca a dos horas Oye, que ha rotado una cueva de espalón De cristal De cristal y de cosas, ¿eh? Sí, sí Es pedazo de cueva Es pedazo de cueva, vamos Y tan pedazo de cueva que mira Aquí dentro hay un titano domesticado Mira, mira, mira ¿De quién es? No lo sé Aquí voy a ser de metal ¿Pero por qué se ocurre romper los spawns? De verdad, no lo entiendo Es de número uno, ¿sabes? De arco O sea, no construir los spawns de cosas Dragonzor Es alguien que ha estado en... De ratitares, sí ¿Suena? A nos vamos, va Vale Pues no tiene muy bien el por qué construyen aquí Cuando hay cuevas normales o, ¿sabes? Y los spawns no los parte Es que esta los parte... Esta persona no sabe que el S Plus coge el agua de cualquier sitio Sí, ya ha subido ahí el caño O sea, ese fue el que el otro día lo estuvo comentando lo mejor ¿Te acuerdas? No sé Sí puede ser Oye, que sepáis que con las tuberías del S Plus se puede coger el agua de cualquier sitio No hace falta ni un río, ni un lago, ni el mar, ni nada de nada O sea, ¿se habéis enterado? ¿Eh? ¿Eh? Ya está Hay metros de tubería por ahí, ¿no? Vale Hay un gacha Y hay NPCs ahí Vale, había un gacha NPCs de qué color? Negro Te doy el casco del negro, ¿vale? Lo pongo en el grifo ¿Y qué le doy de comer? Las jerks También hay verde, me parece Jerks y el casco negro La verde también, la verde tienes una Por eso igual, lo que le des de comer con la verde se también es instantáneo ¿Ah, sí? Sí, del tirón ¿A quién? A lo que sea Tienes puesto el casco de los negros Si te acercas a uno negro, no te va a atacar Mira, allí hay uno Mira, aquí a la derecha Hay uno de nivel 560 Mira, negro Por la verde lo domesticas instantáneo Vale Hola ¡Eres mío! Te lo invito caído No se fía de mí nada, colega Qué triste Me siento súper mal, Kenia ¿Ese es tuyo? Ese eres tú Sí, sí, ese eres tú Vale Ese es más bajito Allá el fondo y más, ¿eh? Allá la izquierda Creo que hay otro allí Claro que el otro es el alfa ¿Cuánta vida tiene esto? Tiene 18.000 de vida Mira, ahora dan un buffo, ¿sabes? De alfa Tenemos un buffo ahí encima de la cabeza Mira, allí hay otro Sí, lo estoy viendo Míralo allí Siguiendo la línea recta Y allí hay otro ¿Qué le ha de comer? ¿Qué le ha de comer? Mételo en la criopod Luego lo sacamos por algún lado Para probarlo No, digo el... La jerky, la jerky La jerky Está aquí Delante mía Hay uno de color Naranja Sí, porque ha sacado el argentavis Pues yo os quiero los otros Me gustan más los de color negro Vamos a buscar negros Naranja no me interesa Para tener la tribu, ¿sabes? O sea, ya tenemos el alfa naranja Y veréis que los negros son los más evolucionados Desde el principio, yo creo Aquí hay los bichos más grandes Mira, aquí hay un montón ¿De qué color es? Este es el naranja, ¿no? Naranja Y aquel de allí Naranja Ha salido el tribu naranja aquí Por lo que veis ¡Hola! Vaya, su papu no ha soltado ese ¿Y ese de aquí? Naranja Al final son todos aquí Naranja, tú Pero si tengo el casco naranja ¿Por qué me atacas? Porque yo estoy aquí Y que no soy naranja Ah, claro Soy negra A ver, es que un poco de negra negada sí que eres A ver Otra zona donde hay muchos negros de estos de la tribu negra es en la zona del pantano Vamos cercano para allá No veo ninguno ¿No es lo mismo? ¿No o no? No Vamos por aquí Voy a poner el SPYGLASS otra vez Para esto Es mil veces más cómodo Es que los NPCs se ven muchísimo mejor Son muy chiquitillos para ver lo normal Sí Mira, ahí hay un NPC Hay uno con lanzallamas Que es de la tribu Marrón, vale Marrón Justo el casco que no tenemos Hay otro Hay otro, sí, hay otro Marrón también Marrón también Vale Ese era Marrón Ya no hay Vale Por aquí hay otro Nada, 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 nada Nada Seguimos buscando la zona de la muerte y la destrucción Que es este pantano No hay nada por aquí No hay ningún NPC Joder, luego El otro día te machacaron la cabeza aquí los NPCs Y ahora no hay ninguno O sea, yo flipo, ¿eh? Aquí, aquí Mira, no, mira Están, 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 están Black, mira Aquí están los negros Aquí está el negro Purple también ¿Dónde está el Purple? Ahí Enfrente nuestro Purple Alpha Vale Ese es un fastidio ¿Y dónde están los Alpha? No, pero lo voy a cargar Un momentito Me voy a cargar el Purple este Lo único que temo es ese Wilbur en Alpha Que como te engancha a ti Te va a reventar el alma Oh no, es verdad ¿Qué fincas de vida? El escala bajo este Ahí está, ya ha caído Ya está Vale Pues go Ahí tienes el negro ese ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el fuego? No, me voy a morir No creo No sé No sé, ten cuidado No, no puedo darle nada Porque está en agresivo Ah Vale, espérate Es una mujer Vale Vale Al principio Por aquí cerca No tendría que haber nada más ¿Ya? ¿Le está poniendo dos? Sí Bueno, le da uno, creo Vale Ah Este es agresivo contigo Vale Me piro entonces Hacia arriba Es que me ha visto ahora, creo Vale He subido Ya no me ve, ¿verdad? Ay, por Dios Deja de andar Tengo miedo Están agresivos con otra cosa Code Ya Con todo lo que se encuentra Se pone agresivo el tío O sea Le pega a todo lo que se mueva Es así Sí, es así de pesado A ver si quito el organismo Este Vale, ya está ¿Sigue en agresivo? Sí No, ya está verde Pero Yerki No dice que se la coma ¿Eh? ¿No? No ¿Por qué se está domesticando entonces? No ¿Cuál es la carne de cordero? La carne de cordero Vale ¿Cuánto se domestica? Se domestica muy poco por cada una, ¿no? No, eso todavía no me deja Alta con el allí mismo Vale Ay, por Dios ¿Te sigue pegando con algo? ¿Ha visto algo ahí al fondo? ¿Ni al fondo? Vale A ti A ti Voy a probar una cosa Vale Mete la comida en el inventario A ver si se duerme A ver si come Porque yo creo que los NPCs normal Lo podemos domesticar normal, ¿sabes? A ver, ven, ven para acá Tienes que coger la prime normal Tengo la sensación de que este tío come lo... Aunque le tengamos de quedar la carne de cocina Creo que se puede dormir Si no recuerdo mal La otra vez lo domestiqué Dormido Mira, mira, mira Como viene el NPC para acá Mira, le salen los gentavis Y crack El agentavis, la verdad Es que los gentavis que sacan el NPCs No nos ayudan, ¿sabes? No Ostras Se queda quieto Vale Al escarabajo El damiado no le hace casi nada ¡Ostras! Pero tengo una idea A lo mejor te puedes montar Al agentavis No No lo sé Yo no le pego nada Oye, pues le pega bastante, ¿eh? Yo no le pego nada a este colega O sea, yo al escarabajo no le hago nada Pero él le está pegando 800, ¿eh? Poca broma Ah, es un NPC que tú no controlas ¿Sabes? Que él pega por su bola Y tiene una buena reducción de daño Le pega de 500 Le carga abajo no más Vamos Oh, va mi NPC Mi NPC va genial Pues lo carga ¿Se ha hecho algo? No, no come No come, ¿no? Pues va a ver si va a ser pasivo final Bueno Venga, ¿cómo va este? Y la gente ve como Mira, no le puedo subir, ¿no? No, no le puedo subir Solamente tiene opciones de farmeo De subirme lo tiene Pues se lo ha cargado y lo ha farmeado Un crack Oye, pues este tío es el destructor total, ¿eh? Vamos a subirle aquí No, el daño no le escala mucho El daño no le escala Casi nada Era muy heavy que le escalase el daño A lo mejor tú guías a ese Argentaville Tú eres el que le manda a matar ¡Eh! Sí, domesticando Uno con dos Ah, genial Y se come la de cordero Se come la de cordero, ¿no? La otra Vale, bueno Eso ya también puede ser luego que cambie Porque al principio O sea Siempre se come la que prefiere Aunque la lista no está en las otras Pero bueno Solamente uno con dos, tío Te falta muchísimas más comida No fastidies Oye, mira He pegado un K ahora, ¿eh? Mira con lo que le he subido No está mal Ven, es un viven alfa ¿A dónde y por qué? Ah, sí Mira para acá ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Yo! ¡Oh, no, no, no! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Venga, corre! ¡Yo, dónde, dónde voy! Espérate, espérate Lo tengo todo controlado Lo tengo todo controlado ¡Lo tengo todo controlado! Más o menos No tienes controlado nada Ya no sé que no tengo controlado Déjame que me lo creas ¡No! ¡No tengo nada controlado! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No tengo nada controlado! No tenía nada controlado ¡No tengo nada controlado! 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 ¡No tiene nada controlado! Pígale, 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 pígale. No me hace caso. En el PC no ayuda. Oye, en el PC está de guardia. ¿De qué lo has puesto de guarda? ¿Hablas de eso o qué? Mira, no va a por él. No, no, no. No detecta. Vale, voy a ayudarte porque si no lo matas. Oh, Dios. ¿Por qué te pasa? El grifo se ha quedado pilladísimo ahora. Ahora sí. Es que los grifos estos son la leche. Guau, ahí lo llevas. Sí, señor. Vale, pues voy por eso. Voy por la carne. Vamos por lo otro. Y domesticamos el Triversman este negro. A ver si tuviésemos suerte y hubiese puesto el conejo o uno de estos de huevos. Estaría genial, ¿eh? Y los demás que hemos ido faromeando, ¿dónde están? ¿Se han podrido o qué? No, es que pone uno al día. Pone uno y uno. Vale, domesticado. ¡Uf! Mi abuelo se levanta. Oye, este es el sniper, ¿eh? Bueno, esta es el sniper. Míralo. Ahí, vamos a sacarle su novio. Vamos a sacarle su novio. Oye, me sigue a mí, en verdad, ¿eh? O sea, que no veo nada. Se nos vamos equivocando. Mira, mira, me sigue a mí. Que ya tienes competencia. Mira, mira. Qué bajita es, ¿no? Ah, no, que es el otro. Sí, sí. No, es que los otros son normales. A ver. Míralo. Tengo curiosidad. Píjate, píjate el weven. Píjate el weven. Para que no salte. Vamos a pegarle a este, por curiosidad. A ver cómo pegan todo esto. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo le zuman al escarabajo, ¿sabes? Mira, ala, 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 ala. Ahora sí. Mira, mira la paliza que le están dando al escarabajo. Ja, ja, ja. O sea, tenemos ahora una pandilla aquí a pegar palizas. Ahí le soltamos. Oye, pues no está mal, porque además el escarabajo casi no les pega. Le está pegando a la pez, ¿eh? Poca broma. ¿Con qué podríamos comprobarlo con un caballo? Mira el caballo. Pobre caballo. Oye, pues no le pegan, ¿eh? Mira, mira. No le consiguen dar al caballo, que es muy triste. Vale, voy a quitarle el objetivo del caballo porque estoy viendo que no funciona. Vamos. Pues nada, por aquí no hay nada más que podemos... Oye, el único que saca NPC es el Alpha. El Alpha, sí. El Alpha es el equipo con los NPC, claro. De hecho, la comida esa verde, si lo llego a saber, que se pueden domesticar dormidos, lo hubiese gastado en otro Alpha, ¿sabes? Espero que yo pensé y que verás tú. Vamos a ver, mira, el Ubi Raptor. Ala, 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 ala. Él sigue tirando granadas tú, que ya está, ya lo habéis farmeado. A ver. En realidad tiene 8 niveles. Tiene 16.000 de vida, ¿eh? Sube 200 puntos en vida. En daño. Hay que subirle daño. En vida no escalan nada los negros. Los pequeñitos no escalan nada. Escalan solamente... Escalan nada. Uy, tengo una idea. 200 puntos. A ver. Daño sí. A ver. No, no. No, ¿qué estaba haciendo? Nada, que quería ver si se podía poner algún skin o algo. Sí se puede poner un disfraz, pero... Sí. Un costume para la cabeza, supongo, ¿no? Sí, pero de Dino, imagino. Pues lo vamos a ir dejando aquí ya, ¿vale? Porque la verdad es que ya hemos hecho lo que queremos hacer. La verdad es que ya tenemos la bandida de NPCs, que está genial. A ver, a ver, a ver si conseguimos con los ganas para despedir el episodio, hay que se vea bien todo lo que hemos hecho. Ahí, ahí estamos, ahí estamos con la bandida de NPCs. Ahí. Ahora sí. Pues lo vamos a ir dejando aquí, tíos, en el episodio de hoy, un poquito distinto, por variar un poco. Que últimamente no hemos centrado en las venas de elemento, pero como ya tenemos elemento por un... Hay cosas que no cambian. No hemos centrado en las venas de elemento, pues bueno, cambiar un poco y habíamos NPCs, que la verdad es que hace tiempo que no los teníamos. Y nada, lo dicho, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que me haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal, mejor que el que comentario lo comentario. ¡Te pasa igual! ¡Un saludo a la próxima! Luego dices que yo, pero no te pasa igual con el movimiento, ¿eh? Te distrae, ¿eh? ¿A qué distrae?